Ahí está la cucha de escanitas al aire. Tiramos los brazos. Eso. Uno. A ver, ¿cómo se repara la cucha? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ocho. Nueve. Diez. Muy bien. Muy bien, señora. Entonces es una cuchilla buena. Salto caltrate. Y la que le caen las cajas ahí. Bien. Acostados boca abajo. Boca abajo y torcer los huesos. Eso. Que le estará aquí. Eso. Juntas. Juntas, mi amor. Muy bien. Muy bien. Excelente. Ahora lo que hacemos es estirar el brazo derecho y apoyamos la frente en el dorso de la mano. Dorso de la mano. Y vamos a trabajar. Mira la cuchillita va a estirar. Brazo izquierdo. Para allá. Con pierna derecha. Pierna derecha. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Seis. Ocho. Vamos. Ocho. Nueve. Diez. Descansamos. Tres.